Hola amigos, aquí tenemos madera de plastilina, perú hasta polán, y se las voy a contar para que se las aprendan, el nombre de ellas. Perú, Guatemala, Estados Unidos, Chile, Panamá, España, Argentina, Colombia, Canadá, Suecia, Anemalia, Cuba, Japón, Italia, Finlandia, Reino Unido, Brasil, Suiza y Polán. Y eso es todo, suscríbanse a mi canal y a la campanita, y no se les olviden, chequen mis videos por siempre, y tienen que suscribirse a mi canal y a la campanita. Adiós, nos vemos en otro video. Suscríbanse.